Música Ha regresado, la coquetona me viene tumbando Ha regresado, la coquetona me viene tumbando Música Ha regresado, la coquetona me viene tumbando Ha regresado, la coquetona me viene tumbando Música Ya llegó, la coquetona me viene tumbando Música Ha regresado, la coquetona me viene tumbando Música Prepárense en los bolsillos, que está casi ya llegar Me aparte y se le escapa, cuando comienza a bailar Ha regresado, la coquetona me viene tumbando Ha regresado, la coquetona me viene tumbando Música 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 Me viene tumbando Me viene tumbando Me viene tumbando ¡Ey! ¡Alguien acabando! Palmieri se le capa que viene tumbando Cuando pasa por su lado El meneito, el meneito Camina, camina, calmina Palmieri El ya viene acabando El ya viene tumbando